Aquí se va a salir Bueno, cubre, ¿eh? Para aquí, espera que llegue Para atrás Vale, 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 aquí Para la cámara, para la GoPro Que está grabando, párale Vale, 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 vale Para que vean que se pasa Uno de veces cuando vuelve No, 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 es mucho gas, pasa despacio No, 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 no No, 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 no Nosotros le pasamos por encima Estáis quitándola Ok Sube un poco para que pasen todos, les indico Muy buena Muy buena Sigue, sigue, vas bien Dale adelante Me interesa ya Me interesa Tira, tira Tira, tira 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 Gracias. 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 Coño, no es nada, pero queda bonita la subida. Queda chula. La estropeaste tú ahora grabándote cerca, pero no tiene que ver. ¡Es lo que hay! Aquí cada cual es más perro que el anterior. Este ya va para piedra, ¡ano, loco! ¿Eh? ¡Se vino arriba! ¡Uy! Dale, dale, dale atrás, lo que quieras. Más atrás, más Lo que quieras, no tienes nada, no tienes nada Puedes bajar, vale, ya lo colocaste No, da igual, aunque baje un poco más Me refiero, da igual No, es que lo que pasa es que no ve Tú no ves nada Entonces, claro, preguntas, que no tiene nada ¡Ay, que lo vuelcas! 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 ¡Nos vemos! Ya sabemos, tú no tienes agua. Ya sabes, tú no tienes agua. Ya sabes, tú no tienes agua. No tienes agua. Ya sabes, tú no tienes agua. Ya sabes, tú no tienes agua. Dale, dale, que te queda. Ya sabes, tú no tienes agua. Ya sabes, tú no tienes agua. Ya sabes, tú no tienes agua. Gracias. Gracias. ¡Pallá! 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 ¡La dirección! ¡Pallá! ¡Pallá! ¡Todo para allá! ¡Ahí! ¡Buena! ¡No estás esperando tú! ¡Pallá! 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 ¡Pall No se vea, Miguel. Miguel, no sé si vas delante. Sí, todo para arriba. Miguel, no nos hemos desviado en ningún momento, Miguel. Sí, yo voy bien, esto me ha hecho, me parece, ¿no?, lo he hecho, vas atrás, es que yo me has dejado de ver, digo, esto es, ahora fue muy correcto. Pero aquí sí que nos desviamos, aquí hay que coger el camino de la izquierda para abajo. No hay que subir hasta que en un momento dado en una bajada, así bastante pronunciada, con mucha mierda en derecha, es por ahí. ¿Dónde están los árboles tan pelados? No sé por el tipo de árbol será. Ha dicho el tema de árbol que era, pero no será. No se vea, no se vea, no se vea. Vaya primero, coño. ¡Ey, ey, déjalo, déjalo! ¡Ey, ey, déjalo, déjalo! ¡Ey, ey, déjalo, déjalo! Vamos a ir para atrás un poco. Ahora ya está, ahora ya está. ¿Qué? Sí. Sí hay mucho, ¿no? No lo sé, estoy grabando por aquí. ¿Qué pasa? para acceder al parking tiene que bordear todo el complejo siguiendo las señales de acceso hotel que hay en los portales hasta venir a dar a este portal que siempre está abierto una vez aquí puede aparcar donde quiera vale para coger las llaves tiene que acercarse a estos buzones bajar la tapa del buzón que se le indique y poner el código que le demos para coger las llaves pone el código le da este botón abre la tapa y coge las llaves y con las llaves en la mano continuamos andando por aquí bordeando lo que es el muro hasta esta puerta que pone acceso hotel con las llaves que ha cogido en el buzón abre la puerta y una vez dentro el acceso a las habitaciones es esta puerta que siempre está abierta puede entrar y ahora en la habitación que haya elegido y con las las llaves tienen el número en la puerta esta sería la cien y si no primera planta segunda planta y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video